Nosotros hoy día estamos haciendo una declaración pública, ¿cierto?, por varias irregularidades que se han instalado en el Servicio de Salud, donde el director subrogante, don Claudio Arragá, a través de un oficio, aumentó de grado a funcionarios de Puerto Aysén. La verdad es que las cosas que nosotros estamos en contra de esto, pero nosotros hemos hecho un trabajo a muy largo plazo y la verdad es que hoy nos vemos pasado a llevar, por no decirlo, por parte de funcionarios de la dirección del servicio. Yo creo que todo el mundo debería subir de grado. Ya hoy el servicio puso un piso de grado 17 para los técnicos y nosotros estamos pensando en solicitar esto a nivel nacional para que esto funcione en forma adecuada para todos los funcionarios de la región de Aysén, no solamente para el hospital de Puerto Aysén. Nosotros no estamos en contra de eso, pero yo creo que hay que respetar las prácticas que nosotros hemos hecho trabajando en la mesa con un listado muy amplio y que hoy día el director de servicio más funcionarios no han respetado este trabajo. Es lamentable. Y por eso hoy día estamos, no en un paro, estamos movilizados por esto. Y también de decir que las operaciones en pavión se están haciendo. ¿Se dejarán de hacer algunas? Sí, es verdad, se dejarán. Pero se está cumpliendo con lo que está estipulado dentro de la lista de espera, con operaciones de urgencia. Pero esto nosotros no lo vamos a dejar así y no lo vamos a dejar pasar tampoco. Por eso vamos a sacar una declaración pública para que la gente sepa de lo que se está hablando. Porque hay gente muy malintencionada que lo interpreta a su manera. Y más aún cuando nosotros hemos trabajado con este gobierno y llevamos un año, tres meses, sin avanzar en nada. Sin avanzar en nada. Espero que hoy día el servicio de salud se siente con nosotros. Espero que Relaciones Laborales esté, como yo se los dije, y también la DGDEP, que son responsables de esto. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en la mesa, pero hoy día no tenemos la confianza suficiente con los directores que tenemos en el servicio de salud. Gracias por ver el servicio de salud.